Y ya no quiero estar contigo Tomar el nuevo ritmo y tanto que me das Y ya no quiero besos buenos No tenerte nunca más Y aquí corriendo tan despacio voy Llevo el alma bajo el pón Y tú me miras y me haces mal Amarte así te va a matar algunos de estos días Y ya no quiero estar contigo Tomar el nuevo ritmo y todo que me das Que me das, que me das, que me das, que me das Y ya no quiero besos buenos No tenerte nunca más No tenerte nunca más Y aquí corriendo tan despacio voy Y llevo el arma bajo el pón Y tú me miras y me haces mal Amarte así te va a matar algunos de estos días Y ya no quiero estar contigo Y ya no quiero estar contigo Y ya no quiero estar contigo No tenerte nunca más Nunca más No tenerte nunca más No tenerte nunca más Porque no, no tenerte nunca más Y ya no quiero estar contigo